En cuanto nace el chivolo, me quito ¿Estás seguro? Como que me llamo Joaquín Vallejo Bueno, no sé si será por el embarazo, pero nuestra querida Paula se ha vuelto muy atrevida No solamente fue a enfrentarse con esa mujercita que persigue aquí, ¿no? Sino que hasta se fueron a las manos No No voy a dejar que se interponga entre Joaquín y yo Bueno, eso está muy bien, Paula, pero ¿y si te hubiera dado un mal golpe? Tú no puedes hacer eso, tú te tienes que cuidar y tienes que cuidar a tu bebecito Oh, ella está muy bien Digo ella porque me gustaría que fuera niña Bueno, mientras venga, sana que venga como venga Ay, César, por fin llegas Berenia nerviosísima Ay, tranquila, todo está bien Bueno, voy a subir a ver a mi madre Después voy a cenar con Rebeca Ah, fíjala ¿Podemos hablar? ¿De qué? De la herencia Lo siento, Andrés, pero yo también tengo un compromiso Es que voy a salir con Luis Me tengo que arreglar Ustedes saben que uno siempre se quiere poner linda por estar con el novio, ¿no? ¿Verdad? En la mesa Y en la cama Es donde se consigue controlar la voluntad de un hombre Bueno Cena y champaña Perfecto Con esta mesa los pronósticos son muy favorables ¿Qué vas a pedirle? ¿La herencia completa? No, no tanto Pero voy a convencerlo de que cambie de opinión con respecto a eso de entregarle la casona a doña Roberta Imagínate Que Pichón y la vieja esa disfruten de todo lo que es mío No es justo Ay, no exageres, Rebeca Todos sabemos que la fortuna que va a recibir Andrés es impresionante ¿Para qué encapricharte con la casona? Cuando Andrés te podría comprar una diez veces más grande, más bonita, más nueva Pues sí, es verdad Pero no quiero que doña Roberta reciba nada de mi marido Me da rabia, no me da la gana de que tenga algo Así que mientras pueda Lo voy a impedir Yo trato de no pensar en la herencia, ¿para qué? Los abogados ya dijeron lo que tenían que decir Y está fijada la fecha para la entrega de los bienes Me lo dijo Diego De todas formas, no te va a faltar nada, Roberta Es cierto Aunque por otro lado, no me parece justo que toda la fortuna de mi hijo Vaya a parar a manos de esos dos Andrés fue su padre Pero la otra es solo un oportunista Y eso sin contar con tu hijo Porque Pichón también va a exigir su parte, ya lo verás No lo creo Pero ojalá lo hiciera Tiene derecho Lamento mucho el retraso ¡Ah, chicos! ¡Hijos míos! ¡Cómo los extrañé tanto, tanto, tanto! Te dije muy claro que no quería tener a los niños mucho tiempo en mi casa ¿Qué te pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Lo que me angustia, César, es pensar qué les estará diciendo Diego a los niños sobre ti Sobre nosotros Nada bueno, de eso estoy seguro Pero no podemos hacer nada Solo esperar y después arreglar lo que él ha hecho Es que no es justo ¿Por qué Diego tiene que hablarles a los niños mal de ti? Impidiendo que ellos te acerpen a mi lado Tampoco sé cómo caímos en esto ¿Sabes qué? Y en momentos como estos es cuanto más rabia siento contra mi madre Ella propiamente me obligó a casarme con Diego No es tiempo de lamentarse, Patricia Va a saber que con la fuerza de Dios Logramos ser felices Con los niños en contra Tus hijos no son tontos, mi amor Con el tiempo se van a dar cuenta de quién soy yo Y quién es su padre Ya lo verás Eso es lo que me preocupa ¿Cuánto tiempo más tendremos que aguantar este infierno, César? ¿Cuánto más? A un amigo del colegio le compraron un robot Y es más nuevo que el mío ¿Me podrías comprar uno, papá? Claro, hijo, sí, por supuesto ¿Y el colegio, Pati? Muy bien, aprovechar los exámenes Pues entonces mereces un regalo ¿Qué me vas a comprar? Lo que quieras La próxima vez que su mamá nos deje estar juntos Saldremos a comprar todo eso que quieren ¿Les parece? Elvira, sé que estás aquí como un policía Mandado por ya sabemos quién Pero si no te molesta Me gustaría quedarme a solas con mis hijos Yo no estoy molestando Me quitas privacidad Quiero estar con ellos ¿Y? ¿Cómo han pasado estos días con su mamá, niños? Bien Mi mamá se preocupa mucho por los otros Ella sí, pero ¿Y Barrios? ¿Lo han visto? Sí Y no es tan malo como tú dijiste Nos llevó a pasear y nos invitó helados Y jugó con nosotros Sí, pero no se confíen Eso Es solo al principio Para que ustedes crean en él Después A la primera oportunidad que tenga Él va a deshacerse de ustedes Ya lo verán Barrios ¿Se muestra muy amable? ¿Muy complaciente con ustedes? Sí Es así Así es el diablo también ¿No han oído que cuando el diablo se aparece Utiliza disfraces muy bonitos, muy llamativos? Pero él no parece el diablo No se confíen ¡Basta, Diego! Niños No escuchen a su padre Barrios es como cualquier hombre Ni bueno ni malo No muy alejado de lo que es su papá Así que mucho cuidado con lo que le dices a mis nietos Estoy impaciente por ver a mis hijos Está bien, vamos Mientras tú los buscas yo te espero en el carro Chao Chao ¡Hola, chabón! ¡Hola! Cuenta, cuenta cómo te fue en el trabajo ¿Bien? Bien, no Recontra bien ¡Ay, alucinante, excelente! Me encanta lo que hago allá, Fiorella La gente, todo, todo, todo ¿Y tú qué tal? Bueno, amiga ¿Novedades? Te cuento que ya se han ido fumando mis dudas Ah, seguramente que te viste cuenta Que Luis Alberto no es el hombre de tu vida Que no te puedes casar con él ¡Ay! No, te cuento un chisme Un chisme de Luis Alberto Que me lo contó la propia Karina Pero espérate que te cuente yo Ay, curva A mí me está gustando Te juro que yo sé Que no voy a encontrar a nadie mejor que él en mi vida Ah, ya veo Por favor No se lo voy a hacer decir a nadie Yo no sabía que Meche estaba escuchando Y Gaspar tampoco la vio Si no, no hubiera dicho eso Me imagino cuánto te debe doler Saber que Luis Alberto se va a casar con Fiorella Sobre todo porque ella no lo quiere Y yo estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por él Pero ¿sabes qué? Si Meche se lo cuenta a ella Luis Alberto no me lo va a perdonar Nada pasa por casualidad, Karina Y si ese beso trae consecuencias Es porque así tenía que ser Deberías pensar en otra posibilidad En otro hombre Luis Alberto no es el único sobre la tierra Yo lo sé Está Cristian, ¿no? Y la verdad es que No me disgusta para nada ¿Paula hizo eso? Eso y más Estuvo irreconocible Bueno, me da gusto Al fin ha empezado a tomar el control de su vida Y eso me parece muy bien Y nosotros no podemos quedarnos atrás ¿Nosotros? Sí Fui a la casa de mi madre y hablé con Elvira Ay, esa señora es tan buena y decente Elvira nos quiere mucho a todos nosotros Incluyendo a mi madre ¿A pesar de lo que le hizo con el hijo? A pesar de lo que le hizo Elvira está por encima de todo eso Ella sabe que mi madre le manobró la vida Pero no tiene resentimientos Bueno, entonces es una santa Porque si a mí me hacen la mitad De lo que le han hecho a ella Te juro que le saco los ojos a la responsable Pues la responsable Es la que tiene que dar el visto bueno Para que tú y yo integremos felizmente esa familia Ay, Cristian Doña Roberta nunca me va a aceptar Para ella sigo siendo una empleada ¿Quién sabe? Tengo la esperanza de que está revisando su vida Y quizá eso traiga cambios Bueno, va a tener que cambiar muchísimo, ¿no? Elvira me dijo que fuera, que te llevara Que intentara hablar con ella ¿Y? Nos corremos el riesgo de que nos bote a patadas Pero si tú te arriesgas, yo también Ay, sí, me arriesgo ¿Cuándo va a ser? Mañana mismo Ah, no te has ido todavía No, ahora me voy a arreglar ¿Y dónde es la fiesta? Va a cenar con Luis Alberto Ay, debe ser una comida en grande, ¿no? Con vino, champaña y demás ¿Nos podemos apuntar? No sabes cómo nos gustaría disfrutar De una comida tan rica De esas a las que está acostumbrado el señor Miller Lo siento, pero esta vez va a ser una cena íntima Y si yo ya necesitamos estar un ratito a solas, también Permiso, me voy al despacho Gordis Tenme un ratito que me voy a cambiar Ay, qué pasa, mi amor Ay, ya, ya, con la tía, con la tía Sí, 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 vamos a pasear Vamos a pasear Vamos, vamos Qué pesada Fiorella Ese cuentazo que quiere comer sola con Luis Alberto Mira, nadie se lo cree Lo que pasa es que es una roñosa Le duele gastar Todo para no invitarnos Gino, se suponía que la próxima invitación La haríamos nosotros a ellos No ellos a nosotros de nuevo Claro, como se nos chorrea la plata Esa no es razón para autoinvitarse Te arriesgas a que te digan que no Y pasamos una vergüenza horrible Yo no tengo vergüenza Alguna vez dirán que sí Bueno, Paula, ahora Quería hablarte de algo ¿De qué? De la gata Quiero que hablemos de la gata Que conquistó mi corazón Nunca lo pude olvidar Perdón, ¿es algo? En realidad sí Lo que pasa es que está muy linda Gracias Lo supongo que Luis Alberto va a estar por llegar, ¿no? Yo supongo que Rebeca te iba a estar esperando Seguramente ¿Podemos hablar de la herencia? Me parece que ya no vamos a tener tiempo Bueno, quería Adelantarte lo más que el viernes es la entrega oficial Ya lo sé ¿Y tú Sigue decidida a dejarle la casona a mi abuela? Ya eso lo habíamos decidido ¿No? Ah, ya no estás seguro Que tu mamá se molestó contigo Porque quieres dejarle la casona A la mujer que más odia Perdón A la segunda mujer que más odia Llora, por favor No confundan las cosas Lo único que quiero es ponerme de acuerdo contigo nada más Por eso Tú y yo ya habíamos tomado una decisión Ya habíamos llegado a un acuerdo Como yo sé que tu mamá tiene que aprobar todos nuestros acuerdos Me imagino que Que no aprobó este arreglo que hicimos Bueno, este arreglo que hicimos Lo hicimos antes de que tú decidieras no casarte conmigo ¿No recuerdas? Pero supongo que eso también es culpa de mi madre Tú me pediste Que hablara con ella Me pediste que la enfrentara Y lo hice ¿Para qué? Para que inmediatamente después me dijeras que te casaba definitivamente con Luis Alberto Y supongo que eso también es culpa de mi madre Mira Andrés, no mezcles ¿Ya? Si se canceló su matrimonio fue porque Rebeca está embarazada ¿Y sabes qué? No vamos a hablar de lo mismo ¿Ya? No se puede echar marcha atrás Tú te vas a casar con Rebeca Y yo voy a... Y tú vas a fingir Que eres feliz al lado de un hombre Que no amas ¿Eso es lo que tú quieres? Lo que yo quiero Es liberarme de ti Para no tener que verte No tener que soportarte Para no tener que aceptar Que me amas A pesar de todo Incluso A pesar tuyo Y el viernes vamos a recibir la herencia Después Después cada uno se va a casar Estas dos van a ser las últimas dos ceremonias En las que vamos a estar juntos Así que espero no volverte a ver Andrés Probablemente no me vas a volver a ver Pero de lo que estoy seguro Ella está empeñada En defender a su marido Y al hijo que va a tener Y piensa que para eso Pues tiene que luchar Con las armas del enemigo Sírvete Pero Paula se pone en el mismo plan Si se enfrenta así con ella Además está embarazada Y tiene que cuidarse, ¿no? Eso sí, ¿ah? Pero yo me enteré después Así que no No pude evitarlo No te pregunto en qué piensas O en quién piensas Porque me da miedo Escuchar la respuesta ¿Qué crees? ¿Que estoy pensando en Elvira? No, mamá Estoy pensando en Carmen ¿Qué le pasó a Carmen? ¿Por qué con esa cara? Le dieron una beca Para estudiar en el extranjero Hijo ¿Y por qué no nos vamos? Mamá A Carmen le dieron una beca Para estudiar afuera No a mí Yo estoy estudiando aquí Preparándome, trabajando Javitos ¿Tú deseas cereal? No, no tengo hambre ¿Y para ti? Ya tome leche Gracias Eh, cuéntame ¿Su papi los sacó a pasear ayer? No ¿No? ¿Ni un heladito? ¿Ni nada? Chabuca No, lo vimos en la casa De mi abuela Roberta Ah, sí Y conversaron, ¿no? ¿De qué hablaban? De nada, señora De nada Chabuca Deja tranquilo a los bambinos Son cosas secretas Del padre Y los hicos Pero podríamos contarle a usted Don Luciano ¿Cómo no fue con mi papá? Mágame, no ¿No se trata de un secreto? Se supone que sí Pero con usted no importa No, ¿qué le parece si nos tomamos un heladito Y conversamos del asunto? Y yo invito Ande, vamos Gracias por dejarme afuera Ana María es una amiga muy querida, Mayor Márquez Y los dos conversamos mucho Antes de que ella tomara la decisión de visitarlo Sí, la señorita nos causó buena impresión, señor Miller Pero nos sorprendió su petición Me lo imagino Los dos creemos que lo mejor Es pedir la exhumación del cadáver Y así saber la verdadera causa de la muerte de su madre Bien Pero ¿Quién sería el asesino? ¿Cuál es la denuncia que desean hacer? ¿A quién van a acusar si resulta que hay algo en el cuerpo de la difunta? Porque Esa es la situación, ¿verdad? Se lo voy a decir, Mayor Márquez Si mi madre murió envenenada ¿Sí? La culpable soy yo ¿Cómo dice, doctora? ¿Cómo lo oye? No sé si mi madre murió por causas naturales O por culpa de un medicamento que yo le di sin querer Es usted Muy valiente Yo he sido muy cobarde, Mayor Me he dejado manejar por mi hermana Que me obliga a hacer todo lo que ella quiere A través del chantaje Siempre bajo la amenaza de De denunciarme Yo la comprendo Hay gente que se pasa Toda una vida en manos de otros A través del chantaje Pero no es solo por eso, Mayor Es por mí misma Por mi tranquilidad Porque solo a partir del momento en que sepa realmente la verdad Podré dormir tranquila Pase lo que pase Bueno, doctora Piénselo bien ¿Está dispuesta a asumir las consecuencias? Sí Lo estoy Roberta No le digas a Patricia que ya no quieres que Diego vea aquí a sus hijos Ya se lo dije y no voy a cambiar mi decisión Es que yo le dije que tú eras una cascarrabias Que estabas molesta en el momento Pero que no iba en serio ¿Le dijiste eso a Patricia? ¿Te atreviste a decírselo? Sí, Roberta Yo sé que tú no sientes todo lo que dices Mira que te metiste en la conversación de Diego con los niños Si Patricia no te importara, no lo hubieras hecho A veces tengo esa debilidad, pero procuro dominarla No tendrías por qué Estás cambiando, amiga No detengas ese proceso ¿Sabes? Muchas veces pensé que eras un monstruo Sin sentimientos Pará, no me digas Pero me equivoqué Ahora me doy cuenta Ahora que está florando la verdadera Roberta La amiga buena La madre comprensiva La abuela abnegada Si mis hijos quieren hacer su vida Deberían hacerla sin molestarme Los hijos siempre necesitarán de uno, Roberta Ellos siempre necesitarán a su madre con ellos Dichosa tú que los puedes tener a tu lado ¿Aló? Hola, Soledad Sí, sí, claro que podemos hablar Bueno, ahí sí no te puedo ayudar Discúlpame, pero si quieres hablar con Andrés Vuelve a llamar y pregunte directamente por él Porque No, es que quiero evitar Quiero evitar Hablar Bueno Sí, está bien Sí, yo, yo te voy a buscar Perfecto Ok, chao ¿Te hablabas de mí? No, no, no estaba hablando de ti No escuché mi nombre Bueno, Andrés Era una conversación Casual Sí, supongo que De ahora en adelante Cuando quieran hablar de ti Y de mí Solo podrá ser de manera casual, ¿no? Así es ¿Sabes qué? Es una lástima Que por tu testarudez Las cosas hayan tenido que ser así ¿Por mi testarudez O por tu descontrol? Perdóname, Andrés Pero Las cosas hubieran sido totalmente diferentes Si tú No hubieras cedido a los encantos de Rebeca Pero está bien Yo entiendo La carne es débil Lo entiendo Ah, entonces tú me estás Castigando Porque yo estuve con Rebeca ¿Qué? Yo te estoy castigando Andrés, perdóname Pero lo que tú hiciste con Rebeca Es asunto tuyo Allá tú Si no pensaste en las consecuencias Yo voy a asumir Todas mis responsabilidades Lo que tú no quieres entender Es que para hacerlo No tengo que casarme con Rebeca Mira, Andrés ¿Sabes qué? Asume tu responsabilidad completa ¿Ya? Haz lo que tienes que hacer Qué bueno que viniste a verme Antes de irte a las retrativas Ni que estuviera tan lejos Solo hay que bajar las escaleras Y ya, ¿no? Antipático Perdóname Lo que pasa es que estoy nervioso ¿Es eso? ¿Qué? ¿Por qué? Es que discutí con mi mamá Porque ahora se le dio con que Deberíamos irnos contigo a Estados Unidos ¿Y por qué no? Mala idea no es Bueno, ¿quiere que hable con Andrés y Fiorello Para que en vez de pagarme los estudios aquí Me los paguen allá? Imagínate Ay, Pichón Yo creo que lo que Soledad tiene es miedo Quiere irse de Lima No estar por aquí Por si acaso regrese Elvira ¿Por qué no sabes que Elvira ya está aquí? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué hace ruido? No te sugestiones, Soledad Es una idea tuya ¡Ay! ¡Señora! ¿Qué viene a hacer a mi casa? Vengo a hablar con usted, Soledad ¿Usted dirá? Vengo a hablarle de mi nieto De Pichón Quiero que deje de presionarlo Y que entienda que él ya es un adulto Y que puede tomar decisiones por su cuenta Elvira es su madre y está en Lima Y quiere ver a su hijo Y yo le exijo a usted Que no se entrometa Entre ella y Pichón ¿Y quién se cree que es usted Para venir a mi casa? A decirme Que yo no me interponga Entre mi hijo y la mujer esa Se trata de la verdadera madre de Pichón No de una mujer cualquiera ¡Valiente madre! Que dejó casi en plena calle a esa criatura Cuando no tenía ni cómo defenderse Todos podemos cometer errores Elvira ya reconoció el suyo Por eso buscó a su hijo ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Cómo no? Y a usted le parece muy fácil Que después de veintitantos años De haber tirado a ese muchachito Casi a la basura Ahora sí viene A reclamarlo, ¿no? Mire, diga lo que diga Pichón es el hijo de Elvira Y eso se puede demostrar También se puede demostrar La irresponsabilidad criminal de ella Al abandonarlo Pero, ¿cómo puede usted Y la tal Elvira esa Tener el descaro De venir a quitarme a mi hijo? Mire Usted puede pensar lo que quiera Pero en el fondo sabe Que Pichón y Elvira Tienen derecho a verse A tratarse Y si existe en oponerse Haremos valer Los derechos legales De ella como madre ¿Quiere enfrentarse A Elvira y a mí En un juicio formal? Claro Como son ricos Saben que pueden comprar La ley cuando se les antoja Pero ni así Ni así Me van a meter miedo Yo a Pichón Lo voy a defender Con uñas y dientes Y a esa hiena Que lo abandonó Siendo niño Yo quisiera Tenerla frente a mí Frente a mí Para decirle Todo lo que se merece Va a tener que ceder Soledad No podrá restringir Los derechos de ellos dos Y si quiere decirle Lo que sea a Elvira Le informo Que está en mi casa No, ¿te dijo que quería? No, me dijo Que necesitaba hablar conmigo Pero estaba bastante nerviosa Qué raro Bueno, también me dijo Que necesitaba hablar con Andrés Yo obviamente le dije Que si quería hablar con él Que lo llamara directamente Muy bien, hijita Me parece muy bien Lo que has hecho Porque ustedes cada día Se llevan peor Y no te vas a meter En un problema por eso, ¿no? Ni hablar, imagínate Pero ¿qué querrá Soledad? No sé Bueno, ya me irá Porque voy a ir a almorzar con ella ¿Qué? ¿Viene a almorzar? No, no, no La voy a buscar Bueno, espero que no sea nada malo Pichón, qué bueno que te encuentro ¿Qué pasa? Soledad quiere hablar conmigo ¿Tú sabes de qué se trata? No, no Te llamó Vino a buscarte No, habló por teléfono con Fiorella Yo la escuché Ah, sí Creo que ya sé por dónde va la cosa ¿Hay algún problema? No, no, no Precisamente Lo que pasa es que ella quiere convencerte a ti Y a Fiorella De que Pague mis estudios Pero no aquí Sino en el extranjero Ah, en el extranjero Sí, son ideas de mi vieja ¿Por qué no lo conversamos con más calma de mi oficina? Está bien Ya está ¿Conseguí la aprobación? Así es Van a hacer los trámites correspondientes Para proceder a la exhumación del cuerpo de su señora madre, doctora Torreblanca Ay, al fin saldré de esta situación que me atormenta tanto Bueno, pero usted debe tener muy presente Las posibles consecuencias de este asunto, doctora Soy consciente, inspector Pero cualquier responsabilidad que deba asumir Será preferible a seguir aceptando el chantaje de mi hermana de por vida Espero que todo resulte bien Y que usted salga bien librada, doctora Gracias por su apoyo, mayor Y me despido ¿Te vas? Sí Hoy empiezo de nuevo en el hospital y quiero llegar temprano Te acompaño Estaremos en contacto, doctora Gracias, mayor Permiso Espero Que no aparezcan restos tóxicos en el cuerpo de la señora Yo también espero lo mismo, mayor Ana María es una buena mujer En el peor de los casos Y me estoy yendo a un extremo Tendríamos que acusarla de Homicidio imprudencial Pero ayudaría mucho Que haya sido la misma doctora quien denunció el hecho ¿La libraría de ir a la cárcel? No, no Lamentablemente no Pero reduciría su condena Señor Miller Es increíble Que haya sido la amenaza chantajista de la propia hermana Lo que la haya obligado a reabrir este caso Pero bueno Felizmente tomó esta actitud Podía haberse callado En fin Ojalá que todo se haga bien Bueno, mayor Tengo que ir a hacer un par de cosas Y después regreso a mi trabajo ¿Me permite acompañarlo? No he traído mi auto Y quería hablar con usted Acerca de unos asuntos policíacos Que su editorial está llevando Pero no voy de frente a mi oficina Ah, bueno, no importa No tengo prisa Muy bien Adelante Busca a Diego Y dile que vaya a mi oficina El doctor no va a venir a trabajar hoy Llamó para reportarse enfermo O indispuesto ¿Te dijo que le pasa? Debiste haberme pasado su llamada Hablo con Carmen Yo me quedé con la idea que ya le habían avisado Buenos días, doña Roberta Buenos días A ver si ya te vas despejando un poco, muchacha ¿Por qué, doña Roberta? No me diste el recado de Diego Discúlpeme, por favor Pensé que ya lo había hecho Seguramente te andarás enamorando Y como a todos les pasa El amor te ha embrutecido a ti también Es posible que sí, señora Bueno, cuando subo a Pichón Y sé que todos los días viene a pasearse por aquí Le dices que quiero hablar con él ¿Me has entendido? Y no quiero excusas Muy bien, señora Se lo diré ¿Y ahora qué querrá la bruja con Pichón? No sé Solo espero que nada que complique aún más La situación entre su madre y él Con que aquí se estaba escondiendo Mientras hacía creer a todos que estaba en Europa Yo la verdad es que estuve en Europa Es cierto, acabo de volver Mentira Pero de todos modos No vine a hablar de eso ¿Y puedo saber a qué vino, señora? Claro que sí A decirle Que soy la única madre que Pichón ha tenido en su vida Yo lo cuidé de este bebito Desde el día en que ustedes Lo tiraron a la calle Señora Yo quisiera explicarle A mí no tiene nada que explicar Lo he hecho Hecho está Y el pasado ya nadie lo cambia Entonces ¿A qué se debe su presencia en esta casa? Yo vine a decirle Que de ninguna manera Voy a permitir que me robe a Pichón Que es mi único hijo Yo no quiero quitarle a Pichón, señora ¿Entonces para qué lo buscó? Hasta encontrarlo Lo busqué Porque es mi hijo Porque tenía necesidad De hablar con él De explicarle Cómo fue que creció Separado de mí No busque palabras bonitas, señora Para disfrazar el crimen Que ustedes cometieron con mi hijo Lo votaron ¡Lo votaron! No les importó si moría Si vivía Todo eso Lo acepto Lo asumo Y créame que nada me ha causado más dolor Y más vergüenza en mi vida Sí Pero bien que se aguanta la vergüenza Y ahora sí anda queriendo quitarme A mi hijo Que tanto sacrificio me costó Yo no quiero quitarle a Pichón Se lo aseguro Me conformaría Solo con verlo de vez en cuando Claro Si él quisiera verme Por supuesto que Pichón no quiere ni verla Por favor, señora Usted lo quiere Usted sabe lo que es querer a un hijo Claro que lo quiero Y por eso he estado pendiente de él Todos estos años Yo hubiera hecho lo mismo De haber tenido el valor De buscarlo y encontrarlo Después de que me lo arrancaron cuando nació De buenas intenciones Está empedrado el infierno, señora Y los hubiera Siempre llegan tarde Son inútiles Pichón No la ha perdonado Ni la perdonará Tal vez Con el tiempo Quizá cuando él vea Que yo Por favor, es inútil Pichón no verá nada de usted Porque si usted intenta Acercarse a él Yo Yo personalmente haré que la odie Que la deteste Que la aborrezca Que la odie como Como nunca ha odiado en el mundo ¿Qué clase de madre es usted? Que se propone inculcarle odio al corazón de su hijo Una madre Que pelea con todas sus fuerzas Para impedir que alejen a su hijo de ella Y para siempre Así que ya lo sabe Ya está advertida ¿Se puede? ¿Qué quieres? Quiero entregarle personalmente La invitación a mi matrimonio Por fin vamos a ser parientes, doña Roberta ¿Qué le parece? Ni creas que vas a molestarme Con tu espectáculo, Rebeca ¿Espectáculo? ¿Por qué? Me refiero a toda esa fiesta Y ese alboroto que te traes Ay, señora ¿Qué acaso no puede estar feliz Una novia que se va a casar Con el hombre que ama? Nada ganas fingiéndote tan feliz Al menos no frente a mí ¿O piensas que no sé Que el tonto de Andrés Se casa contigo solo por despecho? Es usted muy dura con su nieto Y un poco injusta también Yo lo amo a él Y él me ama a mí Y esa es la única razón Por la que nos vamos a jurar Amor eterno El día de nuestra boda Pues mucha suerte La necesitará Si acaso pretende ser Medianamente feliz con Andrés Y solo es eso, Andrés Celos Mi mamá tiene celos de Elvira Tiene miedo de que llegue A separarme de ella Y por eso quiere Que te vayas a estudiar al extranjero Mira, yo sé que para ella Sería lo mismo al extranjero O provincia Cualquier sitio Lo que le interesa es Que nos vayamos de Lima Para estar lejos de Elvira O sea que estaría usando A Carmen como un pretexto ¿Te das cuenta? Quiere aprovecharse De que Carmen tiene El ofrecimiento de una beca En el exterior Para irnos del país Como si fuéramos perseguidos Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Te quieres ir con Carmen? Mira, no sé, Andrés Yo no quiero que ella Pierda esa oportunidad Por mi culpa Pero tampoco Creo que sea fácil Que yo me vaya a vivir Al extranjero Yo estoy muy contenta De que hayan tomado en cuenta Mi solicitud Y también les agradezco Por el ofrecimiento Exacto Ese es el problema ahorita Las circunstancias En mi vida han cambiado Y ya no puedo irme Fuera del país Sí Es una renuncia Definitiva a la beca Gracias de nuevo Por las atenciones ¿Rechazaste la beca? Ajá ¿Pero por qué, Carmen? Es mejor así Lo hiciste por pichón Realmente no No es solo por él Aunque es cierto Que no quiero alejarme De pichón Pero También lo hago Por mis abuelitos Que viven al lado De mi casa ¿Pero y tu carrera? ¿Tu vida? ¿No crees que sería mejor Regresar con un título De estudios en el exterior? Tal vez lo hubiera sido Pero Mis abuelos siempre Han cuidado de mí Y ahora que no soy una niña Y ellos están viejitos Es justo que yo cuide de ellos No sé por qué Pero pienso que es un error Y aunque lo sea, Frances La decisión ya está tomada Ya renuncié formalmente A esa beca Y no hay nada que lo cambie Si este niño Sigue creciendo así Tú no vas a poder ocultar Que es hijo de Andresa Porque es su vivo retrato Míralo Sí, con tal de meter el tema de Andres Ay, Fiorella Es igualito ¿No es cierto, doña Chabucó? Oye Yo a ese hombre No quiero verlo Pero ni en pintura Y menos en la cara de mi nieto ¿Está claro? Se va a tener que aguantar, pues Porque este niñito Tiene el sello de Andres En la cara Ahí llegó alguien La van a oír Ya cállense en la boca ¡Fiorella! Chavo, comadre Qué bueno que las encuentro las dos ¿Qué pasó, Soledad? ¿No quedamos en que te voy a ir a buscar Para ir a almorzar? Pero es que no pude esperar más ¿Pero qué te pasa, comadre? Mira, nada más Eres un mar de lágrimas No lo soporto, comadre Ya no lo soporto Esas brujas fueron a mi casa Y me quieren quitar a mi pichoncito Ay, no puedo creer Que ese lío continúe Sí Y continuará Porque yo no voy a permitir Que nadie me quite a mi hijo ¡Pichón es mío, comadre! Yo, yo de verdad que la comprendo Y la apoyo en su dolor Pero a mí se me hace tarde Para ir a trabajar, ¿ya? Entonces me voy Ya, chao, mi chita Chao, muy bien Ahora sí, comadre Cuéntanos, ¿qué está pasando? La tuya Roberta Fue a verme a mi casa Se atrevió a amenazarme Y me dijo que no me atreviera A interponerme entre Elvira Y Pichón Ay, esa vieja Robert Es una bruja Ir a tu propia casa A decirte eso Sí, pero por supuesto Que yo no me quedé callada, comadre Yo le dije su verdad Esa es su cara Le dije que no le tenía miedo Por supuesto La boté de mi casa Y he hecho Pero eso no fue todo La doña Roberta Me dijo que La tal Elvira No estaba en Europa Así como yo creía Que estaba en Europa No, estaba en Lima Escondida en su casa Comadre Y, y bueno Y ahora ¿Qué vas a hacer, comadre? Ya lo hice Yo fui a buscarla a Elvira Y le grité en su propia cara Que ni ella ni nadie Me va a quitar a mi hijo No